Hoy volvemos a la Universidad UCSE que funciona en el Porto de Olivos para seguir con el análisis del preocupante tema del aumento de casos de niños a los que se los medicaliza. Nos viene ayudando a comprender esta problemática la licenciada Gabriela Dueñas, coordinadora del área de investigación de psicología. Hoy estamos acá nuevamente en la UCSE, en la Facultad de Educación, para retomar esta temática que tanto nos preocupa, que es la de los niños patologizados y medicalizados, a los que se les ponen certificados de discapacidad por ADD, por TGD, por disléxicos, siempre pensando que el problema es del niño y que es él el que tiene algún tipo de deficiencia de carácter biológica, neurocognitiva o genética, para la cual hasta el día de hoy no se presentan pruebas. Mientras tanto, nosotros adultos, familia y escuela nos desinvolucramos del problema y los derivamos a un médico neurólogo para que rápidamente los medique y los ponga en una serie de tratamientos, los lunes con psicopedagogas, los martes con fonoaudiólogas, los miércoles con terapistas ocupacionales. Esta problemática es muy seria porque los niños están en pleno proceso de definición de su identidad. Y este tipo de prácticas los hace pensar que ellos son enfermos, que son discapacitados, de hecho se los certifica como tales. Por eso, para salir a hacerle frente a estos discursos, tenemos hoy en día que reconsiderar y conocer que contamos con un conjunto de leyes maravillosas en nuestro país que nos convocan y nos obligan como educadores, como trabajadores de la salud, como trabajadores dedicados a los niños, a repensar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entre esas leyes, aparte de la ley de educación que es una maravilla, tenemos la nueva ley nacional de salud mental. Esta nueva ley de salud mental parte de un enfoque integral de la salud mental y considera a los sujetos que manifiestan dificultades en el área de lo psíquico, digamos, padecimientos o sufrimientos psíquicos, considera que estos son productos de una serie de variables interactuantes, entre las cuales pueden estar las biológicas, pero entre ellas, las que juegan un papel fundamental, son las experiencias medioambientales que tiene un chico en sus primeros años de la infancia. Conocer esta ley es fundamental porque nos convoca a trabajar en forma interdisciplinaria e intersectorial, sobre todo en el campo de las infancias. Por eso, a partir de esta ley, la Interministerial de Salud, en forma conjunta con el Ministerio de Educación, saca una serie de lineamientos, o sea, indicaciones, indicaciones que deben llegar a las escuelas, que los maestros deben reclamar, en donde se explicitan algunas cuestiones fundamentales ligadas con este fenómeno de los niños, niñas y adolescentes que están siendo rápidamente etiquetados por trastornados mentales y se les exige a los padres una consulta con un médico neurólogo o psiquiatra para que el niño sea medicado con drogas psicoactivas, que no son sin consecuencias, y sometido a una serie de tratamientos multidisciplinarios, que lo único que hacen es tratar de reprogramar las conductas del chico como si el chico fuera una computadora, a la que nosotros pudiéramos programar, reprogramar, cambiarlo a un programa que no funciona, con la única intención de que se adapte a las condiciones escolares, sin pensar que es a veces, muchas veces, la escuela la que tiene que revisar cuáles son las condiciones que le ofrecen a los niños, niñas y adolescentes. Por sus derechos, tenemos que pedir, exigir a nuestras autoridades, los lineamientos de conisma.